Hola gentecita de YouTube, bueno en esta ocasión vengo porque me han estado preguntando sobre mi curso Disculpame que te vengo respondiendo hasta ahorita, Pink Angel C222, pero ya saben me estoy muy ocupada y lo siento Y si tengo varias preguntas, uno el programa ya trae digamos que el cursor base, el negrito y tu lo evitas Bueno, no, yo dije a donde te puedes descargar este que es el axial, este no trae el cursor base El cursor base yo lo subí porque era mío el cursor negro, entonces te respondo la primera pregunta El programa no trae el cursor base, tu lo que vas a hacer, vas a darle file, open y vas a abrir El cursor base, vale, y yo lo tengo aquí Aquí, ok, ya voy a meter la muestra y vamos a abrir el primero que es el normal, vale, tu lo vas a abrir Yo dejé este cursor, dije que era mío, yo lo edité, entonces te respondo la primera pregunta, no trae Dice, y el reloj, el cosito que indica que vas a escribir, no sé, no te entiendo esto, quisiera que me explicaras Y guardas uno por uno claro, como se hace mi instalador Bueno, tú vas a guardar uno por uno, también me preguntaba de donde sacaban los PNGs para los cursores Y de donde, y de donde, este, como se dice, como los editaba y como los ponía PNG Bueno, yo busqué, me pidieron ahorita un cursor de Keropi, de esta ranita, me lo pidieron Entonces yo lo voy a hacer, entonces yo busqué Keropi y, este, el que me gusta por el cursor No lo voy a poner de cuerpo completo, solamente su carita y me encantó esto, ok Simplemente guardo la imagen, hago mi Photoshop y, para volverlo a PNG, le borro todo alrededor, ok Ahora lo que voy a hacer es, borrarle esto Y listo Este, está muy grande, así que lo vamos a hacer más pequeño Algo así Y lo que vamos a hacer es, cortar Para que no, a ver que tanto Ok, a mí así A mí ya está bien así Y voy a dar, guardar Y yo ya lo tengo guardado Aquí en PNG Aquí ya lo tengo Y ya lo voy a guardar Ok, una vez que lo hayamos editado en Photoshop Ya le dije, a la imagen tenemos que borrarle todo el alrededor Y volverla en fin Guardar como Guardar como Y buscamos que sea PNG Ok, PNG Y listo Enseguida vamos a abrir nuestro, nuestro editor de cursor Y vamos a darle esto Vamos a, otra vez Abrir Y vamos a, donde lo tenemos Yo lo tengo en las cargas Y aquí lo tengo Abrir Enseguida Vamos a pulsar este botoncito Que es crear Cursor estático Vamos a esperar Yo le dejo en 32, 48 Y le doy ok Vale Vamos a hacer la calidad Que es esta Que es 32, 32 Vamos a darle Control A Control A Control C Y vamos a, que es pegar O pasta Y vamos a dejar cualquiera de las dos opciones Y simplemente vamos a aceptar Ok Y ahí está Nuestro primer cursor Para pasar a editarlo Ustedes lo pueden dejar así en negro Si ustedes quieren Porque trae un poquito de negro O si no Corremos el cuenta Botas Y seleccionamos El botón de pintura Y comenzamos A rellenar Ok En caso de que Lo quieran Verde Por decir En este caso Vamos a hacer esto Si quieren que quede La línea verde Que resuelta un poquito La verde Miren Así Y ya tenemos Nuestro primer cursor Y en este caso Le voy a dibujar Un pequeño corazóncito Un pequeño corazóncito Y ya saben que Ay Ya saben que me encantan Los Corazones Así Así Miren que hermoso se ve Ahora resuelvo un poquito Para que se vean más Y listo Vamos a darle File 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 Y vamos a hacer Una nueva cartita Nuevo Y le vamos a poner Curso Quiero pipí Canal de 300 Y vamos a guardar El normal Ahora vamos A ver Cual es el que sigue Que va a ser Que va a ser Que va a ser De ayuda Selecciona ayuda Ok Van a Apoyarse en esto Para no perderse Entonces El siguiente Que van a abrir Es El de ayuda Van a través De su cursor Negro base Donde lo tengan Y El cursor de ayuda Le damos Control V Y se vuelve Aquí está muy grande Así que Lo vamos a reducir Un poco Y listo Listo Vamos a proceder A rellenar Ok Y con el Contagotas De Que teníamos Este Este Vamos a seleccionar El color De la orillita Abrimos El otro cursor Y agarramos El pincel Y comenzamos A rellenar Ok Nos va a rellenar Con cuidado Vamos a rellenar Y vamos a rellenar Vamos a rellenar Ok Listo Ya queda Nuestro El de ayuda Buscamos Donde está En Quiero Y lo guardamos Ayuda El siguiente Cursor Es el de Trabajando En el tema Lo abrimos Que es El Yo estoy Vendo Esto Porque El El otro No está En completo Pero Vamos a hacer El de Trabajando Que vamos A chiquito Este Aquí Me voy a Acabo El Quero Ok Porque No se va a Estar Un montón A ver Simplemente Lo Vamos A Rellenar Lo vamos A rellenar Con el mismo Color De este Y Vamos a Proceder Rapidísimo Para Que ustedes Se den Una idea De como Realizo Mis Cursores Este Pack De Keropi Lo voy a Subir Este Mañana Por si Lo están Descargar Lo Estoy Haciendo Cursor Voy a Hacer Varios Skins Bueno No Varios Voy a Hacer Un Skin Nada Más Y Para Que Si Gusta Si Quieren Se Lo Pueden Descargar Vale Bueno Este Quedo Así Ya Saben Que Me Gusta Por si Agregarle Unos Corazones Para Que Se Para Que Se Vea Más Lindo Vale Y Para Que No Este Tan Para Que No Este Tan Sencilla Lo voy a Dejar Solamente Un Corazoncito Y Nos Vamos A Donde Tenemos Nuestra Demás Cursores De Creos Ok Ayuda Y Guardamos El Siguiente Cursor Es El De Ocupado Y Así Se Van A Seguir Continuamente Realizando Los Demás Cursores Ahora Para Hacer El Instalado Les Voy a Enseñar Rápidamente No Es Tan Complicado Este Y Les Voy a Enseñar Rápidamente Estamos En El Cursor De Nerd Ya Acabamos Los 15 Cursores Que 15 Vamos A Copiar Por Si Copiamos Un Instalador Que Otro Que Tengamos Lo Copiamos De Aquí Y Copiamos El Nombre Cambiar Nombre Cambiar Nombre Le Damos 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 Doble Clic No Vamos A Clic Derecho Sino Doble Clic Abrir Y Vamos A Irnos Hasta Acá Abajo Más Abajo Más Abajo Aquí Donde Dice Cursor Diagonal Y El Nombre Aquí En Esto Aquí Se Tiene El Nombre Evident Pero Aquí Si El Cursor Por Decir Ahorita Yo Lo Acabo De De Hacer Es Keropi Bueno Vamos A Ponerle Como Se Llaman La Carpeta Donde Están Todos Los Cada Uno De Los Cursores Por Decir Es Keropi B Canele 309 Y Acá Igual Le Vamos Keropi Enseguida Vamos A Irnos Hacia Arriba Y Vamos Aquí Donde Dice Normal Vamos A Checar Que El Cursor Se Llame Normal Donde Estás Normal Aquí Normal Ok El Segundo Cursor Es Ayuda Aquí Está Ayuda Work Que Es Trabajando Segundo Plano Ocupado Aquí Está Ocupado Texto Texto No Disponible Es Este No Disponible Vertical Vertical Horizontal Diagonal Resize One Ahí Está Diagonal Resize Dos Move Aquí Está Link Bueno Yo En Mi Link Ustedes Que Saben Que Los Hago Animado Entonces El Link Es Muy Importante Que Le Pongan Punto Anim Que Quiere Decir Animado Si Todos Los Demás Cursores Son De Estáticos Simplemente Le Van A Dejar Punto Pur Como Está Ok Precisión Aquí Está Escritura Mano Alternativa Y Por Último Alternativa Es Muy Importante Que Así Como Se Llama El Cursor Le Pongan Aquí Si Dice Alternativo Uno Le Pongan Alternativo O Alternative Tenga Doble E Se Lo Pongan Ok A Cualquiera De Los Cursores Pero Si Está Ayuda Punto Cur Work Punto Cur Ocupado Punto Cur Texto Punto Cur No Disponible Punto Cur Que Se Llamen Igual Vertical Horizontal Diagonal Resize Uno El Dos El Mode El Link Punto Ani Acuérdense Si Algún Otro Cursor Es Animado Le Tengo Que Poner Punto Ani Precisión Escritura Mano Alternativa Ok Y Simplemente Dan Guardar Yo no voy a Guardar Porque Este No Es El De Que Pero Así Como Se Llame Cada Uno De Los Cursores Tienen Que Ir Cambiándolo Si Este En Vez De Texto Dice Texto Bueno Pues Le Van A Hacer Texto Si Dice Ayuda En Vez De Hacer Ayuda Dice Help Pues La Ponen Help Ok Así Es Como Se Hacen Los Instaladores Tanto Instalado Presi Que Yo Hecho Tantos Cursores Y Pues Bueno Espero Les sirva Esta Explicación Más Clara De Como La Imagen Pasar La PNG Y Después De Ahí Como Hacerla Este Para El Cursor Y Pues Bueno Es Todo Este Muchas Gracias A los Que Se Han Suscrito Les Sigo De El Regalito Mil Disculpas Y Pues Bueno Yo Espero Ya Prontito Traérselo Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chao